A tener ideas y a tenerlas bien, si piensan todos nos ayudarán también. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. Ideando juntos se construye más y puede hacerse realidad. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. A provocar tormenta al pensar. Ideas en lluvia lluvia. ¿Dónde se hace lograr crear? ¡Lo creo! ¡Lo invento! ¡Me esfuerzo! ¡Me divierto! Imaginadores, ¿qué se les ocurrió? Tomamos una foto del perro y la ponemos en un... ... ... ... Gracias.